A todos nos gusta la navidad, menos al pavo Pero que se aguante, porque a la jamonería llegaron los pavos navideños Listos para comer, pues están deshuesados y ricamente preparados Como este alemán relleno con nueces y pasas Este relleno de carnes y verduras Y el pavo más loco, el pavo relleno de pavo O sea, pechuga de pavo Lo que lo hace muy sano y doblemente sabroso Otra buena opción aquí son las piernas Pero esta es estilo Virginia 100% carne de cerdo con miel de maple Que le dan un toque agridulce tan de la época Y no hay navidad sin rola del buqui Y sin canasta navideña Y en la jamonería puedes elegir tus productos para armarla a tu gusto Yo te recomiendo la variedad de turrones 100% españoles Ya sean de alicante, coco, chocolate, entre otros Fijo es una buena opción de regalo Deme 5 5 canastas ¡Ojojo! También hay mazapán de chocolate y variedad de chelas Como una Erdiger ¡Ah! Salud por una rica navidad en la jamonería Donde además de lo mencionado Hay ofertas navideñas en vinos Y tablas de quesos y jamones Pon en Waze la jamonería para visitar la más cercana Como sea, buen provecho y feliz navidad ¡Sí! ¡Sí!